Rápido porque es que no nos da tiempo a hablar de toda la corrupción de Pedro Sánchez. En unos minutos vamos a hablar del hermano, dice la noticia siguiente, dice la familia Sánchez Gómez, suma y sigue, dice, vos se persona como acusación particular en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Vamos a seguir, dice, el hermano imputado de Sánchez dice que la diputación de Badajoz le fichó para democratizar la ópera. Que le ficharon para democratizar la ópera, pero es que esta gente nos toma por imbéciles directamente. Vamos a seguir, dice, preocupación entre los funcionarios que han firmado documentos sobre actividades del hermano de Sánchez. Señora Montero, ¿por qué están tan preocupados? Esas son las cosas, por ejemplo, que apunto también, que es la denuncia también inicial de Manos Limpias, ellos están hablando de teletrabajo, ¿por qué le dieron teletrabajo, por ejemplo? Por ejemplo, claro, están citados a declarar por parte de la jueza número 3 de instrucción de Badajoz, tanto el hermano de Pedro Sánchez como el presidente de la diputación de Badajoz, pero también el asesor jurídico de Recursos Humanos que tiene, que claro, entiendo que si le ha dado una serie de prebendas, privilegios, esta persona, pues de teletrabajo, de, bueno, las condiciones laborales que tuviera, con el suelazo, por cierto, que estaba cobrando y ese aumento de patrimonio también, que ha señalado Manos Limpias en la denuncia, pues, bueno, tendrán que estar preocupados los funcionarios, ¿no? Ojo, que esto puede ser la punta del iceberg, a lo mejor hay más cosas que desconocemos, que se van a ir viendo a lo largo de la investigación también, que está abierta por parte de este juzgado, ahora mismo está citando también, está tomando declaraciones, va a tomar declaraciones, y va a tener que poner blanco sobre negro la jueza y acceder a todos los expedientes de contratación, de idoneidad, el currículum, porque también Manos Limpias señaló que él no era el mejor currículum para ese puesto, sin embargo, que como la entrevista fue la mejor, bueno, pues fue fichado por una entrevista, no por un currículum.